JETLE ACPANPH, una empresa estadounidense, presentó a Andrés Manuel López Obrador una propuesta para alquilar los aviones y helicópteros usados por los funcionarios para trasladarse. Una empresa de Florida propuso adquirir por un tiempo por todos los aviones y helicópteros, es decir arrendarlas Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México asimismo el mandatario señaló que en su momento se lanzará a la convocatoria de licitación para poner en venta o renta la flota aérea adquirida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entérate, ya hay comprador del avión presidencial vamos a definir en que se van a utilizar los recursos de la venta o renta de aviones, pero seguro serán para el desarrollo social, declaró López Obrador. La propuesta de arrendamiento de JETLE ACPANPH, quien ha alquilado más de 2.500 aeronaves en el mundo, fue presentada el 20 de agosto de 2018.